Música Todo en esta vida, en un fin que conseguir, son decimios que se tienen que cumplir Ven, que debemos decorar, el mundo en que vamos a habitar, gracias Vamos, nuestra vida empieza aquí, y nos acuerda en torpedir Música Todo en esta vida, sin temor, ven, que debemos decorar, el mundo en que vamos a habitar Vamos, nuestra vida empieza aquí, y nos acuerda en porvenir Música Música Dos por la tierra, buscaremos un lugar, un lugar donde formemos nuestro hogar Ven, que debemos decorar, el mundo en que vamos a habitar Música Vamos, nuestra vida empieza aquí, y nos acuerda en porvenir Música 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 Y comprendí que es una salva el corazón, aprendiendo a vivir, aprendiendo a sufrir, aprendiendo a vivir. ¡Gracias!